Yo estoy bordeado por la izquierda Yo estoy bordeado Muerto Falta uno En el mar, en el mar, en el mar, en el mar, lejos Ya, 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 ya Acá está Me sentó, pero yo me revivo, me sentó, pero yo me revivo Copiado, Q había avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Abatiste ese reto Ultra uno, no lo esperaremos dos minutos Mande uno, mande uno Espérate, 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 tengo que plaquearme No, no, no No, no 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 Me sentaron Me sentaron Bueno, 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 revívelo O es la parte de tu, como tú quieras Revíveme, que tuvimos cerca tuyo Te da tiempo, te da tiempo No te dejaré morir No 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 No, no, no No va a llegar No va a llegar No va a llegar A ver, espérate Tengo que curarme No te preocupes camarada, aún no es tu hora Gracias Sigue Qué huevo A ver Vibra uno, aquí Dino cuatro Nos coordenan al marido de la zona Edit sinlutis Foco al disparar La pueden chupar, los que pudieron ahí al final La pueden mamar en cubrir Gracias por ver el video.